hola hola mis reinas que gusto que me acompañen el día de hoy en esta ocasión les traigo dos manualidades muy bonitas hechas con cartón y con mecate una es una bandeja y el otro es un cesto multiusos espero que disfruten mucho este vídeo así que vamos a empezar para la primera idea voy a reciclar este cuadrito como ves tiene el marco de madera pero lo vamos a usar como bandeja y aquí tengo este pedazo de contact es un papel que tiene un pegamento por un lado que me sobró así que también lo voy a reciclar lo voy a cortar del tamaño de adentro de mi cuadro y para eso voy a reforzar el pegamento como te digo es un recorte que me sobró y con ese voy a forrar la parte de adentro de mi cuadro si tú no llegas a tener este papel lo puedes forrar de cualquier otro papel que tengas o incluso si quieres lo puedes pintar yo como la voy a usar como bandeja este pedazo de contact es plastificado así que me va a servir muy bien para poder poner ahí cosas y que no se maltrate aquí estoy cortando el sobrante de papel como ves es súper fácil y esa línea que se ve ahí como te digo como es un sobrante está un poco maltratado pero como le quiero dar un terminado rústico no me importa y para seguir haciendo la bandeja vamos a usar mecate lo vamos a ir pegando con la pistola de silicón caliente todo alrededor del marco del cuadro esperamos unos momentitos y así le podemos dar 2 3 4 las vueltas que uno quiera para hacer nuestra bandeja lo más alto que quiera uno ese ya es a gusto de cada quien fíjate cómo va subiendo la altura es muy fácil de hacer como ves no tiene mayor problema simplemente es irle dando vueltas pero yo también le quiero poner unas asas aquí ya le di unas 4 vueltas y ahora voy a querer hacerle unas asas como te digo para hacer una bandejita así que pegó más o menos una tercera parte como ves imaginariamente veo donde es la tercera parte pegó un pedazo de el mecate o de la cuerda hago la forma de la asa y después pegó la otra tercera parte sigo dando vuelta pegando el mecate y en el frente hago exactamente lo mismo para hacer la otra asa esta bandeja te puede servir muchísimo para decorar en el baño y poner ahí pues artículos de limpieza personal para decorar simplemente poner toallas o para tu tocador también aquí continuó dándole otra vuelta para que las asas queden más firmes como ves le di dos vueltas aquí ya es suficiente corto el exceso y pegó con una gotita de silicón y mira qué linda queda súper rústica vamos a seguirla decorando y ahora voy a usar este otro mecate o cordón vamos a darle unas cinco o seis vueltas en los dedos aquí voy a hacerle un nudo para formar como una flor o un lazo como ustedes lo quieran llamar bastante rústico también para ponerlo en las asas y fíjate cómo hemos transformado un cuadrito que teníamos ahí abandonado en una linda bandeja rústica como te digo multiusos te puede servir incluso para la cocina también y poner ahí un florero o cosas para el café en fin aquí me ayudó de estas pinzas para que peguen bien y ahora voy a pintar la el marco de madera en color gris para que haga juego con el mismo papel pero puedes dejarlo al natural o puedes usar otro color y también por la parte de adentro para que no se vea la madera y así como te digo va va a resaltar muy bien y combinar el papel gris que le pegamos voy a ponerle estas cuentitas también para seguir decorando mi bandeja pero son materiales que ya tengo por casa así que tú utiliza lo que puedas tener ahí para que puedas decorar tu bandeja y que te quede muy chula le voy a poner dos en cada una de los lazitos y le pongo al final una gotita de silicón frío para que no se me salgan las cuentas de madera para adornar también voy a usar estos aros que también son de madera en color mostaza y le dan este lindo toque también y así de fácil y rápido hemos hecho esta linda bandeja multiusos yo espero que te haya gustado y vámonos ahora con la segunda idea que es otro cesto ahora vamos a usar cartón aquí te lo estoy mostrando y vamos a hacer estos circunferencias vamos a pegar dos para que quede firme y me ayudo de estas pinzas para que pegue bien aquí estoy como ves marcando unas líneas a tres centímetros y voy cortando las y son cuatro más largas vamos a enrollar las para que se hagan más flexible vamos a preparar una mezcla de pegamento blanco con agua y estas son servilletas de cocina esta es la circunferencia que habíamos hecho anteriormente pero el tamaño es opcional es del de acuerdo al tamaño que tú quieras hacer tu cesto yo aquí estoy poniendo cuatro puntitos nada más porque vamos a forrar primero con servilletas ser como una carta pesta para que quede más firme y además también le va a dar una bonito un bonito terminado a la base de nuestro cesto super fácil como ve lo voy pegando la servilleta con la mezcla que preparamos estos son los las tiras que hicimos con las medidas y voy pegando dos para que queden más firmes todavía y son cinco lo mismo vamos a forrar las con la servilleta y con la mezcla que habíamos preparado puedes usar también papel de seda o si quieres también periódico para hacer la carta pesta aquí ya tengo mis cinco tiras y también la circunferencia y aquí solamente estoy haciendo una línea en la mitad de cada tira y agarre una tira grande como ves que voy a forrar también de servilleta para rodear la circunferencia que ya teníamos antes cortada y pegada con la servilleta de esta manera esto es para que agarre la forma y ahora si se acuerdan de los cuatro puntitos que pusimos bueno ahí es donde vamos a poner justo las tiras grandes son tan largas como tú quieras de alto tu cesto aquí yo tengo 5 como ves y ahora sí vamos a pegar la otra tira que habíamos cortado del tamaño de la circunferencia para eso me ayudo con la pistola de silicón caliente y ya tenemos ahí nuestra base ahora estoy marcando líneas a los cinco centímetros porque voy a ir poniendo las otras tiras y pegarlas pero si te fijas voy a hacer como un trenzado una va por la parte de adentro otra por la parte de afuera para ir haciendo nuestro sexto de esta manera ahí ya puedes ir haciendo el trenzado que tú quieras yo voy a poner uno en la parte de arriba también y voy a poner otro si te fijas pasando 5 centímetros de esta manera ahora vamos a aplicarle la misma mezcla de pegamento con agua para forrar con la servilleta todas esas tiras para darle el mismo terminado eso también nos va a dar textura y va a ser más fácil para pintar lo también le va a dar más resistencia a nuestro sexto como te digo puedes usar periódico también si quieres te voy a dejar un vídeo cómo se hace la carta pesta fíjate qué bien queda ya seco nuestro sexto y aquí tengo esta pasta que se usa para rezanar paredes lo consigues en las ferreterías y voy a ir forrando todo mi sexto y también le voy dando como ves textura con este cuchillo no lo voy a dejar completamente liso lo quiero así bastante tosco rústico y también como si fuera un aspecto de tronco de madera así más o menos rayas pero tú puedes hacer otro tipo de de textura si quieres o dejarlo liso aquí ya se me ha secado la pasta le da bastante resistencia a todo nuestro sexto y ahora que ya se ha secado por la parte de afuera vamos a darle el mismo terminado pero ahora sin el liso por la parte de adentro para que quede nuestro sexto muy bien terminado aquí está ya de hecho se ve muy bonito en blanco yo voy a lijarlo un poquito nada más no le quiero quitar todo lo rústico nada más quiero suavizarlo un poco para quitar la poca pasta que se pudiera caer pero sin quitarle mucho como te digo el todo lo que le hicimos con el cuchillo y aquí tengo esta pintura en color gris que es con el que voy a pintar todo mi cesto y ahora con una esponja voy a darle un tono más oscuro para que vaya resaltando todo el relieve que le dimos con la pasta ahora un poquito de blanco también con la misma esponja hacia talloncitos y este sexto te puede servir como paragüero como te decía puede ser para como para poner hasta para florero y ya para decorarlo vamos a usar cordón o mecate o cuerda como ustedes le llamen para darle un toque todavía más rústico y ustedes pueden cambiar el modelo si quieren pueden ponerle más tiras hacerlo más alto o incluso más ancho si quieren súper fácil de hacer y sobre todo que hemos reciclado y pues aquí tienen el resultado final yo espero que hayan disfrutado estas dos lindas manualidades que aprovechen su tiempo y ojalá que les sirva para que puedan decorar su hogar así es como yo la tengo para eso lo hice para poner una manta pero puede ser para ponerle flores o hojas como en este caso puede ser paragüero también como les decía en el inicio de este vídeo así que déjenme todos sus comentarios díganme qué tal les pareció ojalá que se hayan divertido y hayan pasado un momentito a gusto yo les mando un beso muy grande muchas bendiciones y dios mediante yo las espero en mi próximo tutorial bye bye